Música ¿Qué? Hola Tengo que llegar lo más rápido que podamos al frente Porque así vamos a mantenernos Con muchos camiones en la parte de atrás Y así podremos pasar el nivel Cuidado, cuidado, cuidado Se vienen, se vienen Se vienen, se vienen Se vienen, se vienen, se vienen Madre mía, madre What? Espérate, no hay problema, no hay problema Esto es Fácil de Pa Sar Dale, dale, dale Acelera, písale Písale a fondo, písale a fondo, desgraciado ¿A dónde vamos? Madre mía, estamos subiendo una montaña Uh Ok, voy a quedarme aquí para estar seguro, nada más Bestia, el otro pendejo se Se giró El siguiente Parece que nos toca ahora en el hielo Y bueno, buena época, eh Se acerca Navidad Es una buena época, hermanos Si no me falta fuerza, me falta dirección Si no me falta dirección Me falta Ok Nice, al fin Uh, las manos arriba, gente ¿Qué madre? ¿Ahora qué? Oh, maldita sea Espera, estoy viendo algo Estoy viendo algo Espera, espera Oh, no Por eso no debes caer en medio de los buses Porque, bueno, camiones Porque se dejan tirando, en serio Ay, ay, ay Le calculé mal Espera, espera, espera No Puede funcionar, eh Puede funcionar Puede funcionar Puede funcionar Puede funcionar Espérate, espérate Espérate Sí Ya está Así de fácil Ahí se ven Digo, un montón de idiotas Uy, ¿qué fue eso? Ok, ustedes son tranquilitos ¿De acuerdo? Hice mal, ¿verdad? Acá Bien Uno Dos Y Vamos Por favor Es solo un poquitito Es un poquitito Dale, hermano Tú puedes Ay, no, espérate Ah No, ¿quién quiere que no se adelante en Navidad, eh? ¿Quién no quiere que se adelante? La bonita época Del año Hay que seleccionar bien a nuestro conductor Siguiente Porque Nos puede joder O nos puede llevar a la victoria Como este imbécil de aquí ¿What? Sí, sí Ay, imbécil Este está más complicado Este sí está más Pinche complicado Si tomo Si tomo un buen impulso Espérate, espérate 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 Si, si funcionó Bien A ver No Ah, joder Se desconectó mi cerebro ¿Qué pasa? ¿Dónde fue esto? ¡No! ¡Solo un estúpido! Pixel, ¿en serio? ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ay, valida sea! ¡Acelera! 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 Se le estaba llegando a niveles de De estrés Que estaba a punto de golpear a la mesa, pero Ok, láser Es el siguiente mundo, hermanos Uff, bueno, si quieres ver otra Sufriendo en otro juego Te dejo acá La saga de Five Nights at Candy La 2 Anda a verlo si quieres Y después acá te dejo, si quieres seguir viendo otro video Los vlogs Que son otro tipo de contenido que hago Ay, que bebé, en serio estoy Ay, bueno Si quieren ver el láser, pues dejen su like Hermanos, suscríbanse, yo me voy aquí Que mierda, en serio